Ella y yo, esta noche perdón amor, amor de ti, tu tierra para el corazón Vete de aquí, el sol es mejor y bien volador Vete de aquí, el sol es mejor, amor de ti, tu tierra para el corazón Vete de aquí, el sol es mejor, amor de ti, tu tierra para el corazón Vete de aquí, el sol es mejor, amor de ti, tu tierra para el corazón Vete de aquí, el sol es mejor, amor de ti, tu tierra para el corazón Vete de aquí, el sol es mejor, amor de ti, tu tierra para el corazón Vete de aquí, el sol es mejor Vete de aquí, el sol es mejor, amor de ti, tu tierra para el corazón Vete de aquí, el sol es mejor, amor de ti, tu tierra para el corazón Vete de aquí, el sol es mejor, amor de ti, tu tierra para el corazón Vete de aquí, el sol es mejor, amor de ti, tu tierra para el corazón Vete de aquí, el sol es mejor, amor de ti, tu tierra para el corazón Vete de aquí, el sol es mejor, amor de ti, tu tierra para el corazón Vete de aquí, el sol es mejor, amor de ti, tu tierra para el corazón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!